Bueno chicos, aquí vuelvo otra vez a la butaca de Raybecon y hoy, amigos míos, os traigo cómo funciona el Minecraft en la Nintendo Switch OLED, ¿ok? Que salió apenas hace unos días. Pues ahora veréis qué tal funciona en el modo portátil, porque ya sabéis que la pantalla es mucho mejor, es mucho más grande, se ve mucho más nítido, se escucha también muy superior a la anterior, así que notaremos en principio una gran diferencia jugando a un juego que en principio aparentemente parece muy simple, como es Minecraft. Es uno de los juegos más vendidos de la historia, así que, ¿por qué no Ray? ¿Para qué lo guardas? Si lo va a usar ahora, lo ponemos en la Switch OLED, pero antes, atención, a todo el mundo que esté viendo este vídeo, le tiene que dar un fuerte, ¿qué? Un fuerte like, ahora mismo, por favor, que vaya aquí abajo, le dé al pulgar arriba, ahí estamos. Y suscribiros si no lo estáis, porque más de la mitad que ve mis vídeos, no está suscrito. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué veis mis vídeos? Suscribíos también, hombre, no cuesta nada, es gratis. Ir aquí abajo y os suscribís. ¿No? Ya, activad la campanita, ya que estamos, pero quiero jugar ya con la Switch OLED, al Minecraft. Pero antes de empezar, que sepáis que abajo en la descripción tenéis un link de un sorteo de una Nintendo Switch OLED, así que os invito a que entréis y le deis a participar. Además, os pido un código secreto. Hay muchos códigos secretos en mis vídeos. Os recomiendo que los veáis, que los recopiléis, porque esto os dará muchos puntos. ¿Vale? Así que venga. A participar, chicos. Una Switch OLED, ¿sabes? Así, gratis. Bueno, aquí tenemos la Nintendo Switch. Vamos a poner el cartuchito de Minecraft. Ahí estamos. Ay, mira, antes que te compra, me costó 26,90 euros. ¿Dónde compré esto? Ah, en el Carrefour. Hará mil años de esto, eh, ya. Venga, cartucho fuera. Lo introducimos en la Nintendo Switch. Habrá que bajarse mucho, creo, eh, porque esto es el Minecraft viejo. Switch Edition. ¿Qué hay por aquí? Ah, el de Proceso Wild todavía, ya lo sé, sí, 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 sí. Fuera. Y ahí se viene el cartucho de Minecraft. ¿Ves el logo cómo es? No es así ahora ya. A ver cómo era antes el Minecraft. Sí, eh, es la versión vieja esta, eh. Jugar. ¿Irá menos lagueada esta versión? Popurri de Mario, continuar. Vas a jugar a Minecraft, pero la versión antigua, eh. La primera versión, vamos. La del cartucho. La Switch Edition. Esta no es la Bedrock ahora mismo, eh. ¡Ojo! Ahí está, chicos. Minecraft Super Mario Edition. Procesión. A ver si me genera el mundo ya de una vez. Y jugamos en la Switch OLED. Porque, chicos, con este marco tan fino, va a ser brutal, eh. Mirad, ahí estamos. Mirad qué fluido va, eh. 60 FPS además, eh. Atención. Mirad Super Mario. Oh, mirad esos animales. Una vaca normal, por eso, eh. La vaca normal. Pero mira la oveja. ¿Qué te ha pasado, oveja? ¿Qué te ha pasado? Chicos, a... Uy, perdón. Aquí, a tubería. La mano es a tubería, chicos. Let's go. Para abajo. ¡Ojo! Mirad, 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 mirad. ¡Woohoo! ¡Míralo ese Mario! ¿Vito por aquí? Lo tenemos. ¡Guau! Es enorme esto de más, eh. Chicas, ahora tenemos tres un popurrí de Mario increíble. Con un montón de escenarios guapísimos en el juego de Minecraft. Y únicamente se puede jugar en la Nintendo Switch. Bueno, y también consolas, ¿no? Por fáciles de Nintendo. Pero es tan grande este mundo que vais a flipar. O sea, hay muchas cosas. Ya hace un vídeo sobre esto en su momento. Pero es enorme, es enorme, es enorme. Os invito a que lo juegues algún día porque está detenido. Hay algunos parkours bien chulos. También algunas mazmorras también muy guapas. Y también secretos ocultos, eh. Y muchos niveles clasiquísimos de Mario, eh. O sea, araña, mirad, araña, qué guapa es, eh. Me voy porque si no me van a reventar. Ahí está en el mundo. Fijaos, 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 fijaos. Con todo detalle, todo esto. ¿Este botón qué es? Le damos, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ay! La musiquita. ¡Qué bueno, tío! Es un mirador esto, ¿verdad? ¿A que no podáis ir? Lo diría es que rompáis nada, ¿vale? Cuando juguéis, rompáis todo sin romper absolutamente nada. Y con parkour, en principio... ¡Epa, no! ¡Me he matado! ¡No! ¡Oh, la música esa! ¡Mirad! Baja un poquito, right, que te quedas un poco sordo, ¿sabes? Mirad que tengo por ahí, amigos míos. Mirad este cubo. Próximamente vais a ver un vídeo en mi canal explicándoos un poquito qué hay en su interior. A lo mejor esto ha subido, no lo sé. Así que atentos. El cubo misterioso de Super Mario. Bueno, amigos. Ahora vais a ver cómo podéis jugar más de un jugador en el modo de sorpresa de mesa. Y con esta pantalla tan grande que tenemos de la Switch OLED nos permitirá jugar mucho más cómodo que la anterior. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Primero tenemos vinculado el mando Pro Controller como un jugador. Pero si invitamos a alguien a casa, pues le pasamos unos Joy-Cons. Le damos a unirse a Jugador 2. Ahí está. Omitir. Y ya tenemos, amigos míos. Pantalla dividida en Minecraft. Espérate. Va muy lagueado, ¿eh? Ah, no. Ya está, ya está, ya está. Vale, vale, vale. Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos otro jugador en la parte inferior. ¿Qué pasa, Rebeicon? ¿Cómo estás? Ahora, ¿es posible dividir esto mucho más? Por supuesto. Invitamos a otra persona a nuestra casa o donde sea. Vinculamos otros Joy-Cons. Una vez vinculados, le clicamos aquí arriba. Pues vamos a ver más. Lo ponemos. Y chicos, pantalla dividida entre cuatro. ¿Vale? Estamos jugando tres únicamente. Ahora sí. Quizás si nos alejamos bastante, nos peta el juego. Va un poco lagueado al principio. Vale, ya está, ya está, ya está. Va bien fluido. Sí, 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 sí. Míralos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí cabría otro más, ¿de acuerdo? Si os fijáis bien, al ser una pantalla OLED, lo que es la parte negra no está iluminado. No tiene luz esto. Es negro puro. Es decir, los negros no se iluminan los LEDs. Así que al fin y al cabo termina ahorrando batería gracias a esto de la pantalla OLED. ¿Veis, no? Esto no está iluminado. Es puro negro. Es negro real. Y, hombre, vamos a ver ahora poder jugar a Minecraft entre varios amigos. Bueno, sigue siendo un poco incómodo con la pantalla dividida tan pequeña, pero al fin y al cabo puedes jugar en cualquier parte. Te vas al parque, pones la Switch ahí en medio, tal cual, y puedes jugar con tus colegas al Minecraft a construir, ¿sabes? Lo ideal sería que cada uno trajera su Nintendo Switch y ya está. Y gracias a esta patita aquí atrás, pues podemos manipular esto como queramos a esta altura para jugar desde aquí arriba. O bien lo ponemos más cerrado para jugar sentados. Eh, está perfecto. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo funciona Minecraft en la Switch OLED? La verdad es que se ve precioso. Se ve increíble. Suena también fantásticamente. Ya sabéis que hay una gran diferencia entre lo que es la pantalla y el sonido, principalmente. Si la comparamos con la Nintendo Switch clásica de toda la vida. Ya vimos otro día cómo funcionaba el Zelda Breath of the Wild, que ahí vais a flipar de cómo se ve esto. De hecho, os pondré el vídeo aquí arriba, ¿vale? Pero vais a flipar. Y ahora llega vuestro turno. Quiero que me dejéis abajo, en los comentarios, qué juego debería probar en la Nintendo Switch OLED. Para que veáis cómo funciona más que nada. Y cómo se ve. Así que, chicos, lo dejo en vuestras manos. Os iré vigilando, ¿eh? A ver qué comentáis. Nada, chicos, fuerte like ahora mismo a este vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Darle bien fuerte a la campanita, porque así no os perdáis mis vídeos. Y nos veremos, amigos míos, en el próximo vídeo. Y también... ¿Cómo no? En riguroso directo. Right, stop. Venga, os dejo por aquí mi canal. Lo tendréis súper a mano para suscribiros. A dos clics y suscrito. Y se acabó. Aquí. ¿Ok? Suscríbete. Y aquí debajo te dejo otro vídeo más que te puede interesar. Otro juego más. De cómo funciona la Switch OLED. Y a verlo. Vamos. Venga.